Bienvenidos al Draw My Life en Español de Voldemort. O bueno, no debería decir su nombre. Es mejor conocido como el Señor Tenebroso o el que no debe ser nombrado. La vida de Tom Riddle, o Lord Voldemort, como todos lo conocemos, es tan sombría como su magia. Sus padres se enamoraron debido a una poción, así que en realidad no se querían. Además nació como sangre sucia porque su papá era un móbula adinerado llamado Tom Riddle y su madre, Merope Gaunt, era una bruja. Su padre los abandonó cuando Merope quedó embarazada y ella murió después de dar a luz, por lo que Voldemort creció muy solo en un orfanato. Poco después, entró a estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería como miembro de la Casa de Slytherin. Era un alumno muy talentoso, aunque desde entonces ya mostraba conductas peligrosas tales como gusto por la crueldad, manipulación y megalomanía. Nunca dejaría de lado la maldad que crecía en su corazón, por el contrario, llegaría a ser el mago más temido por todos debido a su frialdad y nula empatía. Mientras estaba en la escuela, logró abrir la prohibida Cámara de los Secretos, con la intención de liberar al basilisco que allí vivía y matar a los estudiantes de sangre sucia. Consiguió esta hazaña porque él era el heredero de Salazar Slytherin. Para protegerse y evitar que Hogwarts cerrara, culpó de todo a Hagrid haciendo que lo corrieran. A pesar de esto, salió de Hogwarts con honores. Quiso solicitar empleo en su antigua escuela, pero obviamente lo rechazaron y comenzó a trabajar en Burgundy Books, una tienda de antigüedades. Tiempo después, comenzó a viajar en secreto para aprender artes obscuras. Formó un ejército de seguidores, conocido como Mortífagos, que atacó sin piedad toda Gran Bretaña. Voldemort creía que había una raza pura en el mundo mágico y que todos los mestizos, o sangre impura como él los llamaba, debían ser exterminados. Por esta razón, desató su cacería y comenzó la época del terror. Con el poder que tenía, el que no debe ser nombrado, logró dividir su alma en ocho y depositar cada parte en diferentes objetos, a los que llamó Horrocruxes, para volverse así inmortal. Los Horrocruxes que creó fueron el Anillo del Sorbolo con la Piedra de la Resurrección, su diario, la Copa de Helga Koffelpuff, el Guardapelo de Slytherin, la Diadema de Rowena Ravenclaw, la Víbora Nigiri y, accidentalmente, el mismísimo Harry Potter. Voldemort buscaba las tres reliquias de la muerte para alcanzar la inmortalidad, la Capa de Invisibilidad, la Varita de Sauco y la Piedra de la Resurrección. Se hizo de su conocimiento una profecía que aseguraba la existencia de una persona que podía vencerlo para siempre. Eventualmente descubrió que se trataba de Harry Potter y decide matarlo, pero la madre de este, Lily, lo salva. Potter queda huérfano y con una marca en la frente. En el ataque, se le traspasa una parte del alma de Voldemort y este pierde su cuerpo debido al hechizo de Lily. Huye a un bosque en Albania para esperar el día en que pueda volver a tener forma física. Tras 13 años lo consigue y comienza una sangrienta reconquista del mundo mágico. Durante este periodo, Harry continuó creciendo, asistió a Hogwarts y con mucha ayuda se dedicó a averiguar cómo matar a Voldemort. Eventualmente encontró los objetos en los que había escondido su alma y para su temor se dio cuenta de que él mismo era un horrocrux. Tú sabes quién logró tomar el poder del Ministerio de Magia y para acabar por siempre con Potter, dirigió todo su poder a un ataque a Hogwarts. Él y su ejército se enfrentaron a varios estudiantes, profesores y miembros de la Orden del Fénix. Durante la batalla final, Voldemort desconoce que todos los horrocruxes, incluido el que albergaba Harry, habían sido destruidos. El poder de ambos era similar, pero al final Harry puede vencer porque al Señor Tenebroso la varita de Sauco no lo obedece. Su alma permaneció en un mingo entre la vida y la muerte sin poder regresar. Este fue el Draw My Life de Lord Voldemort. Si te ha gustado dale like, compártelo y cuéntanos a quién te gustaría ver en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!